Lo que no cumple dinero, eso es lo que quiero yo, en la loma de las flores, porque yo siento adiós, Quiero un tiempo cada día, para ver un corazón, entre lo que ven los ojos, lo que mire el alma, tiene más valor, Entre lo que ven los ojos, lo que mire el alma, tiene más valor, Yo para que quiero miles, cuando solamente necesito diez, Todo lo que está en la tierra, a la misma tierra, tiene que volver, Yo quiero que mi alabanza, llegue pura y santa, el tono de mi Dios, Yo quiero que mi alabanza, llegue pura y santa, el tono de mi Dios, Aleluya, ¿cuánto quiere que su alabanza, llegue la presencia del Señor? Que rindo es mi Dios, ese es el propósito, Aleluya, que la alabanza, llegue a su presencia, Gloria a Jesús, Aleluya, Todo lo que ha visto mi alma, es lo que me hace creer, en el creador del oro, Lo que no he podido ver, sé que el universo es bello, porque lo puedo sentir, Cuanto más el cielo eterno, que te trae la gloria, después de morir, Cuanto más el cielo eterno, que te trae la gloria, después de morir, Yo para que quiero miles, cuando solamente necesito diez, Todo lo que está en la tierra, a la misma tierra, tiene que volver, Yo quiero que mi alabanza, llegue pura y santa, el tono de mi Dios, Yo quiero que mi alabanza, llegue pura y santa, el tono de mi Dios, Yo quiero que mi alabanza, llegue pura y santa, el tono de mi Dios, Aleluya, Gloria a Jesús, Aleluya, 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 Es muy importante que llegue a la presencia de Dios, hasta el trono de Dios, Porque no todas las alabanzas llegan hasta el trono de Dios, amado, Pero queriendo, Aleluya, que la de ustedes, Aleluya, en esta tarde, Aleluya, Llegue a su presencia, donde está ahí sentado en el trono, Gloria a Jesús, Aleluya, Que bueno es el Señor, Aleluya, conmigo viene mi hermano Moisés, Aleluya, Aleluya, que bendiga mi hermano Moisés, Amén, Gloria a Jesús, Así que siga se gozando del Señor, Amén, Aleluya, Porque queremos escuchar palabras de Dios, Dios me bendiga, Amén, Y gracias a nuestro hermano Daniel por esta invitación.